Toma, ahora que llevo, toma, ahora que llevo Vale, allí hay gente Va a charvirla allí Vila te aparece, crack, vila, crack Va otro por ahí Ha batido Voy guardar el chaval Necesito municiado No he entrado, no he entrado Hostia Necesito placa, aguanta Dentro la tengo, Gull, dentro La tengo dentro Vente, vente, Gull Y por derecha, por aquí Cruzan Sí, sí, pero que no veo nada con humo Me van a reventar Han hecho magia Son unos ninjas Han rotado para izquierda Porque saben que estamos aquí cortando Aguanta por aquí Aguanta, aguanta, aguanta No violenta Aguanta, aguanta Éxito Gen ratios Por derecha Por izquierda y por derecha Y por derecha, verde bull Derecha Tiro humo y avanzo Quedan dos sueltos bull Me dio a venir por aquí Claro, yo estoy avanzando a zona Ese es uno de ellos Y el otro Creo que la que esté detrás mía, ¿no? Eso es lo que quería Vámonos Otra ma Ale Vámonos Vámonos Vámonos